Guarda, guarda, guarda Juan, al ojo, porque ahí arriba también veo gente así que no pueden estar fungiendo Allá me dispararon cuando me lo mataron la primera vez Uy, los cabros del mundo, ya Pobrecito ¿Quién va a agarrar la Jäger? Yo protejo Aguasquera, Juan, agarrala Juan, agarrala, agarrala Cari puta, agarrala Ya, por eso, para ver, por eso A tal wey que estaba agarrando la avenida ¿Te acordais el novia que venía cayendo? La estaba agarrando el pilio Joder, llegó el chivar Está de allá, está de allá, de allá Enemigos en la zona Vamos, mojámonos de acá Si me quedan ahí los panas, yo jugando Agarra las cagas, cari puta, agarra las cagas La miró terrible por otro, wey De ahí por arriba, sí, de ahí por arriba, sí, si te entiendo Mira, mira, morales, o sea, subo con el morales ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Nadie, ¿puedo? Están haciendo parkour y yo aquí abajo Cuén tratando de llegar allá arriba Nada más se va a tener que ir por abajo, tranquila Sí, para abajo, para acá, vale Miren, fue el fallacio, ahí me dispararon Hay un guay muerto ahí No hay buena ahí arriba ¡JUGGERNOT! ¡Alcalo ya, gana, wey! Son amigos, están peleando, ¿qué? ¡Habla que aéreo de presidió el aliado ahí! ¡Cuidado! ¡No me lo he dejado! ¡No me lo he dejado, wey! 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 ¡Es un amigo de la zona! ¡No! ¡A bebi, va a complacer! ¡Muy, hay vacío este, ahí! ¡Hay vacío este! ¡Ooooh, llegue la venta, wey! ¡א, hermano, wey! Tengo toda la razón, vean, 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 vean Guarden eso, wey, porfa, wey Le voy a sacarse, el chucho del cerdo, si vea Mira, mira, hay la gente también En movimiento, miren ese último ¡Enemigos en la zona! En movimiento Oh, eso es la única ayer de los mapas, wey Le hicimos, wey A no ser que me tiren un rack aéreo Si, es otro mismo, wey Pero baja con las balas de este, no viene Hasta agarrondos, wey Me voy a encarar por atrás Ah, no, pero no, no Que venga el pavo, que venga el pavo Tengo casa con el pavo Tienen que bajar, mira, le estoy disparándole Mira, flacotiradores, flacotiradores Están flacotiradores aquí Ahí, ahí, ahí Olviden eso último Nada, le dan ataque en eso, Hugo Por favor, dispárenle, gente Estoy recargando Puro al suelo Me siguen disparando Cago a el cabalo, güey Cago 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 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 9 9 10 10